El libro que hoy estamos presentando, Aplicaciones avanzadas para redes inteligentes basadas en Power Factory, de la serie Green Energy and Technology, de Editorial Spinker, cobra una singular relevancia al cubrir los aspectos más importantes de las funcionalidades avanzadas de la red inteligente, incluyendo aspectos especiales de modelado, simulación y análisis. Se aborda el modelado y automatización de cálculos utilizando el Dixagen Simulation Language DSL y Dixagen Programming Language DPL, el uso de Power Factory para identificación de modelos y equivalencias dinámicas, así como el uso de una interfaz con software de terceros para resolver problemas de optimización en operación y planificación de redes inteligentes. Gracias. 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 Gracias.